Muchos han sido los circuitos que han pasado por la Fórmula 1 y muchos han desaparecido del calendario o sufrieron drásticas modificaciones para poder permanecer en él y el Hockenheim Ring es un caso especial, dado que sufrió un cambio drástico en 2002 pero que, poco a poco, se fue borrando del calendario de la Fórmula 1 Hoy daremos un breve repaso a su historia y trataremos de comprender si hay alguna posibilidad de que vuelva a la categoría Originalmente denominado Dreiscourse, algo así como Curso Triangular, ya se pueden imaginar por qué se inauguró el 29 de mayo de 1932 La historia de este circuito comienza por Ernst Christ quien quería crear un circuito cerca de Hockenheim, su ciudad natal El mismo mediría 12 kilómetros de largo Si bien en la época no existía la Fórmula 1 como tal, se corrían carreras llamadas Grandes Premios nombre que se sigue manteniendo hasta el día de hoy por lo que Mercedes-Benz y Autounion, lo que hoy conocemos como Audi harían pruebas de sus monoplazas en dicho trazado Tan solo 6 años después de su creación, es decir, en 1938 el circuito tendría un gran cambio eliminando toda la zona del triángulo y creando un curvón que conectaría las que hasta en ese momento eran las curvas 2 y 4 de esta manera se eliminaría aproximadamente 4 kilómetros y medio de recorrido Dado a que el anterior nombre carecía de sentido decidieron llamarlo Kurpfahlsring o algo por el estilo pero luego de la segunda guerra mundial fue renombrado a como lo conocemos hoy Hockenheimring El circuito comenzaría a albergar carreras de MotoGP alternándose con otros circuitos En 1965 Alemania crearía la autobahn A6 por lo que el circuito quedaría dividido en dos Esto no lo aclaré, pero una sección era en la ciudad de Hockenheim y la otra era circuito permanente, algo así como lo que tenemos en Singapur Debido a esto se decide crear la famosa sección del estadio En 1968 sucedería un trágico accidente en el circuito y es que Jim Clark fallecería en carrera por lo que se tomó la decisión de agregar dos chicans y barreras de choque A partir de 1976, con la salida definitiva de Nürburgring del calendario el Hockenheimring pasaría a albergar las carreras de Fórmula 1 de manera permanente Y en 1980, con el fallecimiento de Patrick Depayler se decide crear una tercera chicane al circuito en la zona del Curbón Oeste además de hacer más lenta la primera Esta configuración del circuito presentaba varios problemas no tanto para los pilotos, ya que, seamos sinceros, es un trazado bastante sencillo pero sí para los ingenieros ¿Qué etapas es? ¿Bajas carga aerodinámica? Aprovechás las larguísimas rectas, pero perdés mucho en la sección del estadio y el auto sería complicado de controlar en un circuito bastante peligroso Por el otro lado, si elegís alta carga, bajísima velocidad en recta, no compensa Por otro lado, el circuito tenía un problema similar al del Nürburgring pero en menor escala con el tema del público Dado que la mayor parte del trazado se encontraba rodeada de bosque resultaba prácticamente imposible poner gradas en esa zona A esto sumémosle lo más importante de todo, la seguridad Al ser un circuito metido en el bosque, que lo único que tenía de seguridad eran barreras de choque se quedaba bastante flojo Como si fuese poco, a mediados de los 80, la Fórmula 1 incorporaría un límite de combustible para monoplazas lo cual nos dejaría imágenes muy particulares, como esta de Alain Prost empujando su auto para llegar a la línea de meta En el año 2000 veríamos todos los motivos por los que el Håkenheimring debía cambiar en una sola carrera Con la espectacular victoria de Rúmez Barrichello, que comenzaría 18º, llegaría el primer problema, el show A pesar de haber sido espectacular en televisión, el hecho de que la gran mayoría de los adelantamientos se hayan dado en la zona del bosque era un problema enorme, dado que nadie podía verlo en persona Por otro lado, en esa misma zona, un ex empleado de Mercedes se metería al circuito en señal de protesta dado a su reciente despido de la compañía Algo no solamente peligroso, sino que refleja una ineptitud inmensa por parte de la organización Debido a las presiones por parte de la Fórmula 1, en el año 2002 el Håkenheimring sería modificado eliminando toda la zona del bosque y acortando mucho su trazado de aproximadamente 7 a 4 kilómetros y medio El circuito pasó de tener dos grandes rectas de altísima velocidad a una sola de alta velocidad y el circuito se mantendría en el calendario entre 2008 y 2018 en los años pares A día de hoy sigue habiendo una opinión dividida sobre este circuito Algunos piden la vuelta del antiguo trazado Mientras que otros preferirían que se modifique el circuito en término medio Guardando esa característica especial del antiguo pero con las medidas de seguridad y visibilidad adecuadas para los tiempos modernos Lo que sí concuerda casi todo el mundo es que el actual layout es un desastre La intención de acercar todo a la zona del estadio, a mi parecer, fue extrema Podrían haber hecho algo al estilo Spa-Francorchamps Que, a pesar de ser un circuito en el medio del bosque, tiene buena visibilidad y en seguridad, más o menos va Personalmente hubiese dejado la recta de arriba tal como estaba Pero a partir de la primera chicane hubiese cortado Algo así como pasa en Bélgica luego de la recta de Kemmel Creo que algunas curvas de mediana velocidad en esa zona hubiesen venido bien al circuito Retomando más o menos en la chicane de Senna Me encantaría que dejen su opinión en los comentarios ¿Qué creen que debería hacer Alemania con este circuito? ¿Podría volver a la Fórmula 1 algún día? Los leo y hasta el próximo video